¿Cómo lo ves? Si mirás lo que ha venido ocurriendo desde el CEPO para acá, no es que las cosas infinitamente anduvieron mal siempre e infinitamente bien siempre, sino que has tenido serruchos. Y yo no descartaría que luego de la suba de la tasa de interés que hizo el Banco Central en las licitaciones del EBAC, ahora tengamos alguna tranquilidad durante algunas semanas. Pero yo diría que si lo fundamental que es el tema fiscal, el tema monetario sigue en deterioro, a la larga todo va a volver a tener tensión otra vez. Ayer me decían que Fábrega, el presidente del Banco Central, decía en privado tener el tema del dólar resuelto, de haber tendido ese famoso puente a mediados de marzo, abril, con el tema de la soja, por este mecanismo que obligó a los bancos a llevar parte de sus depósitos en dólares al central. ¿Cómo viste esa medida? ¿En el contexto argentino? En el contexto argentino, porque es una medida muy técnica, muy complicada, que da para hablar, yo te diría, un montón. Pero para ponerlo en términos simples, es probable que el Banco Central gane muy pocos dólares por esta medida. De hecho, no sé si vos lo ves todos los días en los diarios, desde hace 48 horas de que halló la medida, el Banco Central le compra dólares a los bancos porque están obligados a deshacerse de ellos, pero las reservas no aumentan. ¿Por qué es eso? Porque gran parte de esos dólares ya están depositados en el Banco Central y formando parte de las reservas. Entonces, mi sensación es que lo que el Banco Central ha pensado hacer es algo así como mejorar un poco el capital del banco, el patrimonio neto del banco, que ha quedado muy deteriorado después que ha financiado a un fisco insolvente durante muchos años, a costa del patrimonio de los bancos. Acá en algún lugar, con esta resolución, le ha rapiñado el Banco Central un poco de patrimonio neto a los bancos. Y desde el punto de vista... Pero no va a ganar muchas reservas por esta medida. Si llega a ganar reservas va a ser por otra cosa, pero no tiene nada que ver. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que la caída de la actividad que se está viendo tenga un piso y que la demanda de dinero arranque un poco. Cosa poco probable porque la inflación es muy alta. Yo no esperaría que la soja te vaya a solucionar todos los problemas que vos tenés con las reservas. Era mi siguiente pregunta, porque está todo apostado ahí, toda la liquidación. Bueno, acá hay una cosa importante aclarar. Está mal razonar que porque vos tenés soja hay aumento de reservas en el Banco Central. Pero está mal. Es como si yo te dijera que el sol no calienta, sino que el sol enfría. Pero está tan mal como eso decir que porque la soja es buena vos vas a tener muchas reservas. Pero, digamos, la próxima liquidación... ¿El exportador está obligado a liquidar? Sí que está obligado a liquidar. Claro. A la verdad le impide al exportador darse vuelta y comprar los dólares de nuevo. Entonces, para que la cosecha de la soja, entre comillas, permita aumento de reservas, va a tener que haber aumento en la demanda de dinero. Va a tener que haber alguna suba en la tasa de interés adicional o la gente va a tener que percibir que la tasa de inflación bajó algo o que la situación es menos incierta. O sea que siempre terminamos en el tema de la confianza, digamos. Pero por supuesto. Porque el exportador que liquida pero vuelve a comprar es básicamente un desconfiado. Pero sí, claro. Por eso te digo, es absolutamente irrelevante la cosecha de la soja en términos de la cantidad de reservas que va a tener. O sea, vos crees que puede haber una liquidación fenomenal de soja y a los dos días... A los dos días, a los 15, a los 20, los perdés, si no hay confianza. Ese es el punto importante de tener en cuenta. ¿Y cómo se reconstituiría, digamos, en este contexto, no? Porque la presidenta es Cristina, digamos, más allá de que yo acabo de decir que considero que todas estas agrupaciones son un front-in, digamos, y desde fútbol para todos hasta lo que sea, lo decide la presidenta. Pero todo eso existe, digamos. Y hasta incluso técnicos, que, digamos, con los que uno a lo mejor no tiene ninguna coincidencia, pero le reconoce que son técnicos de la banca de toda la vida como fábrica, deben tener sus limitaciones. Entonces, ¿cómo se hace para reconstituir la confianza en este contexto? Es difícil, es muy difícil. Y sin confianza, dado el deterioro que ha habido, es difícil que esto arranque. Mirá, la economía va a tener una recesión este año. Alguna caída de la actividad va a tener. Y va a tener una inflación alta. Por lo menos va a tener 10 puntos más de tasa de inflación que el año pasado. O sea, alrededor de... Pasados los 40. Por lo menos 40%. Quiero recordar que, si 2014 es un año recesivo o de estancamiento, es el tercer año consecutivo de esta inflación en Argentina. No hay ningún país en el mundo que en el siglo XXI, en estos años, haya tenido tres años de esta inflación continua. Eso le quema la cabeza a la gente. Eso te pone la situación social muy tensa. Lo cual preocupa mucho porque se vienen las paritarias, digamos. Yo, por eso, hubo mucho hincapié en la necesidad de armar un plan antiinflacionario que pase por el ajuste del gasto público, no del aumento de impuestos, que ponga la tasa de interés en un nivel... No, la gente con impuestos no da más. Por eso. No da más. Que ponga la tasa de interés en un nivel que la gente tenga algún incentivo a depositar en los bancos. Y luego de haber bajado la tasa de inflación fuerte, tenés que desarmar el cepo cambiario. Digamos, este gobierno ha ignorado permanentemente algo que la gente en algún lugar de su psiquis lo tiene, que es que el derecho de propiedad existe. O sea, a la gente acá se le robaron los depósitos en el 2001-2002. Al que le prestó el Estado se le robó con el default en el 2001-2002. El que tenía una jubilación en una FJP se la robaron en el 2009. Claro. Y el cepo le violentó el derecho de propiedad de la gente de transar libremente pesos por dólares. Entonces, cuando uno habla de confianza o de instituciones, mal que le pese al ministro Kicillof, que le parece la palabra burguesa, si la palabra institucionalidad o derecho de propiedad para Kicillof es burguesía, sería que tiene un problema mental. Porque, en realidad, la institucionalidad tiene que ver con el derecho de propiedad. Y la gente, en algún lugar de su inconsciente, sabe lo que es el derecho de propiedad. Si el dólar, por todos estos artilugios, el oficial, ¿no?, siguiera en una tendencia así, digamos, no llegando a 8, a 8, 7, 90 y pico, te voy a hacer una pregunta anterior a que liquide y luego, por desconfianza, vuelva a comprar. ¿Que directamente no le convenga liquidar? Sí. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir tranquilamente. Si la tasa de inflación sigue siendo esta para cuando tengan que liquidar, el exportador va a saber perfectamente... Va a estoquear. ...que el gobierno después va a devaluar. Porque no va a aguantar el atraso del tipo de cambio, consecuencia de la aceleración de la tasa de inflación. O sea, que tampoco sería una carta segura el hecho de que... De ninguna manera. No. De ninguna manera. Además, dicho sea de paso, que tiene que ver con el derecho de propiedad y tiene que ver con la confianza. Si el exportador se queda con la soja, quiere dormir con la soja, quiere casarse con la soja, quiere enviudar con la soja, tiene todo el derecho porque es de él. Claro. Si el gobierno tiene un problema de dólares, es porque ha hecho un barriero desastre en materia de gasto público. Y aunque el Capitanich no entienda, hay una relación estricta entre gasto público y pérdida de reservas. Porque el gasto público en exceso a la recaudación genera déficit. Ahora, ¿cómo lo bajás ahora? El déficit genera emisión monetaria, la emisión monetaria genera inflación. Y la inflación devaluación. La inflación le hace descontar a la gente que va a evaluar, te compra los dólares. Bueno. El gasto público es el que provoca la pérdida de dólares. El otro día... Es importante decirlo, porque es la clase política la que tiene la culpa de esto. Y más en un gobierno que ha manejado este país con el poder que pocos gobiernos han tenido en una década. Entonces, el 100% de la responsabilidad lo que pasa es del gobierno. Y además, técnicamente, es del gobierno. Porque el gasto público al final es pérdida de reservas. El otro día viste que la Presidente, con esa tendencia, la ironía que tiene, con el tema de que los aumentos... Pobre ironía, yo sé de paso. ...son de los empresarios. Bueno, entonces ella basó mucho su discurso del otro día en la palabra aumentamos. Y en Númeroto una serie de aumentos en planes, en fin. Y bueno, el principal aumentamos que se olvidó es el aumento del gasto público. Ese aumento del gasto que te generó, el aumento del déficit. Ahora, ¿cómo lo bajás, José Luis? Y como siempre, te van a decir los costos sociales de bajar el gasto público. Y si no lo bajan, algún día va a tener Argentina una flor de crisis por no haberlo bajado. El gasto público va a bajar. De eso no hay duda, porque te meten una devaluación del 50% y baja. Entonces, lo bajan por las buenas, lo bajan por las malas. Claro, no. Pero yo me refiero por las buenas ordenadamente. Se puede. Lo congelás. A ver, ¿cómo? Lo congelás. No aumenta más el gasto público. Pero espérate, para eso hace falta... O sea, vos te conformarías con que quede en este nivel, no que baje. Mira, hace un año yo pensaba que desacelerando el crecimiento podía andar. Pero decía, mira, que dentro de un tiempo te voy a decir que lo congeles, porque en el medio se va a deteriorar todo. Bueno, hoy te digo, hoy ya con desacelerar la velocidad no alcanza. Hoy tenés que congelarlo. Pero, en realidad, lo que necesitas es un programa económico muy armónico, muy compacto. No, yo pensaba que ni siquiera congelarlo bastaba. Que había que bajarlo nominalmente. A lo mejor ya dentro de poco te voy a decir que creo que hay que bajarlo nominalmente. Hoy te diría, creo que si congelás. Pero para esto necesitas algo muy armónico, porque tenés que blanquearle a la sociedad y decirle, señores, hace seis años que le mentimos con la inflación. La inflación no es 10, es 40. Hace dos que le mentimos con el crecimiento. Estamos cayendo en lugar de creciendo al 4. Vos tenés que blanquearle el problema a la sociedad, porque lo que viene, seguido a blanquearle el problema, es muy duro. Vos tenés que decirle a la sociedad que acá hay que hacer un flor de plan de ajuste, donde hay que congelar el gasto público, hay que poner la tasa de interés cercana a nivel de la tasa de inflación, y una vez que hayas bajado la inflación, hay que liberar el cepo, igualando el dólar oficial al dólar blue que exista, el dólar libre. El dólar libre es el dólar. El único dólar real es el libre. Claro, sí, claro. Sí, que está cerca de 13 pesos, 12 pesos. Entonces, ese es el plan que hay que hacer. Pero para eso necesitas una cosa muy compacta. No alcanza con que un día aflojes un poquito el cepo, con contradicciones, y después en una licitación de letras subís la tasa. No, acá tienes que hacer una cosa muy compacta, blanqueando el problema. ¿Cómo morigerás el impacto social? José Luis. Te pregunto ya a nivel como si fueras ministro, digamos. ¿Cómo? Mirá, yo creo que si uno le blanquea... Genera un impacto. Mirá, en el 2002, en el 2002, el gasto público en dólares se dividió por... El dólar pasó de 1 a 4. Claro. Así que hiciste una caída del gasto público en dólares fenomenal, y la economía cayó 11%. Gobernando el peronismo en el 2012, fin de 2012, principio del 2013, no se incendió el país. Con 50%, con la pobreza en 60%. Así que, si vos blanqueás el problema, y le decís a la gente lo que se viene, yo no creo que a vos se te incendie el país, la verdad. Pero, de nuevo, si no lo hacés por las buenas, va a ocurrir por las malas. Es el punto. Acá la discusión ya no es si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Es si lo que querés hacer ordenado o desordenado. Por eso, es falsa otra discusión que te plantea el gobierno, que es que acá no hay ajuste. Que ellos nunca van a hacer el ajuste. No, no, no. Ajuste hay. El ajuste hay. No, ajuste hay. La gente no llega a fin de mes. Yo te puedo asegurar que ajuste hay. La gente no llega a fin de mes. El empresario no invierte porque no tiene resto para invertir. Entonces, cuando la clase política dice que nunca va a haber ajuste, lo que le está diciendo es que ellos nunca van a pagar el costo con su clientela que está detrás del gasto público, que es una cosa muy diferente que no haya ajuste. Cuidado que acá, la clase política nos ha llevado a crisis homérica en el último medio siglo. Por nunca ser prudente con el gasto público en la buena y por nunca bajarlo en la mala. Acá la responsable de las crisis, al revés de lo que dice la presidenta, no son ni los empresarios, ni los que pensamos distinto del gobierno. Son ellos. Es la corporación política que gobierna Argentina. Porque nunca son prudentes con el gasto en la buena y nunca lo bajan en la mala. ¿Y por qué? Porque son populistas, son clientelistas. Ellos tienen claro ese negocio. Pero la política en Argentina entonces se ha convertido en un negocio. No se ha convertido en algo que es dedicarse a la política para perseguir el bien común. Que podemos discutir con el bien común. Pero la política en Argentina ya es un negocio. ¿Vos viste algún economista que esté cerca de un candidato que abra el problema fiscal que hay en Argentina? Yo ninguno. No. ¿Por qué? Porque ya están ahí. ¿Cuánto tiempo queda para que haya posibilidades de hacerlo ordenadamente? Porque me imagino que el factor tiempo también juega. Llega un momento que aunque quieras hacerlo ordenado ya te pasaron los hechos por encima. Y todo depende en realidad de la velocidad a la cual perdés reservas. Durante 2013 perdiste reservas por 13 mil millones de dólares pero si anualizás los últimos dos meses la pérdida de reservas llegó a los 30 mil millones de dólares. O sea, hace un mes te quedabas sin reservas en noviembre de 2014 dentro de nueve meses. Claro. Entonces, si vos lográs parar la velocidad subiendo la tasa de interés por ejemplo, si no quieren hacer un plan de ajuste bueno, puede zafar un tiempo antes de que sea irreversible el ajuste desordenado. Y la tasa de interés, digamos, hoy está para plata grande ya alta. Yo diría ha subido pero falta... La tasa de inflación está en 40. Ahora, es una locura pensar... En tasa de interés de 50. Solo con la tasa de interés vas a parar esto. Vas a mandar a la economía a una recesión extraordinaria. Tremenda, claro, claro. Por eso insisto en la necesidad de un plan muy, muy orgánico que le blanquee el problema que tenemos a la gente. Me parece que sin eso vamos a estar con el corazón en la boca todos los días. Y desde ya me parece una pavada pensar que ya pasó todo como he escuchado a algunos por ahí hoy. Que ya está, se terminó. Bueno, yo te decía hoy Miguel Vein sé que no te gusta hablar de colega, esto lo digo yo pero bueno, pero fue público. Miguel dijo que la corrida terminó, que esto terminó. No, que ya terminó. Que se tomó un descanso, como se ha tomado varios descansos en los últimos tres años, sí. Pero si acá no haces un plan de ajuste fiscal, de ajuste monetario y posterior liberación del CEPO, no paró todos los problemas. Convengamos que el dólar, digamos, no pasó de cuatro o de tres y pico como estaba cuando se instauró el CEPO, parece mentira, a doce así como una flecha. Fue, digamos, en cerruchito hacia arriba, pero en cerruchito, digamos. Claro, por eso. Pasó de cuatro a cinco, de cinco a seis. Podemos tener tranquilidad, podemos tener tranquilidad algunas semanas, un mes o dos. Pero si la tasa de inflación no baja y así como está no tiene ningún motivo para bajar, yo creo que los problemas van a volver. Pero además, una cosa que a mí me impresiona, el mundo virtual en el que vive el gobierno. La inflación es un fenómeno monetario, está probado científicamente ya. Sin embargo, yo lo escucho al gobierno todos los días hablando de las reuniones que han tenido para verificar la cadena de valor, para que no haya apropiación del excedente, hablando como si el muro de Berlín no hubiera caído. ¿Me entendés? ¿Cómo cierra la inflación lanzada al 40%? Explicada por un problema fiscal financiado con emisión y desconfianza que te hace caer la demanda de dinero, con un gobierno monitoreando 30 y pico cadenas de valor para que no haya apropiación del excedente del trabajador, al estilo marxista. No, además la cadena de valor, digamos, es como controlar, sí, de la galaxia se pasa a los planetas, de los planetas, hasta el átomo. O sea, me preocupa a mí, esa desconexión me preocupa y mucho, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hoy la Presidente aparentemente se reunió o va a reunirse con la costado oficial del sindicalismo para acordar paritarias razonables. Te pregunto si es posible y... ¿qué te imaginas vos? A la Presidenta le van a decir que sí, seguro. ¿Quién le dice que no a la Presidenta? Si dicen que no la podés ni mirar cuando te juntás con ella. ¿Cómo le van a decir que no? Me dirán que sí, después vendrán ajustes por el 25 con plus de 5% más hasta llegar a 30 y en el segundo semestre cuando la inflación sea más de 35, 40, tendremos una nueva apertura de paritarias o tendrás adicionales, bonos de fin de año, pero no tengo duda que va a haber una actuación... ¿Vos serías partidario de, a lo mejor, una suma de suspender las paritarias y tener una suma fija? Yo soy partidario de a esta altura del deterioro, hacer un programa económico muy orgánico como el que te dije, dentro del cual tenemos que estar el sindicalismo. Pero eso no va a ocurrir. Ok, pues entonces ¿qué harías? La verdad, cualquiera de las opciones que me nombra es mala. Ahora, llama la atención, el otro día lo conversábamos acá, ¿no? ¿Cómo el gobierno se enoja, digamos, y recién decías vos, si en un futuro cercano el sojero se quiere acostar con la soja, dormir con la soja, casarse con la soja, enviudar con la soja, está bien porque es de él. Pero además, una cosa importante acá, se me acabo de acordar. Durante 10 años le dieron la mesa servida a los que sustituyen importaciones. Supuestamente vos, sustituyendo importaciones, iba a ahorrarte dólares. Gran parte del programa se suponía que estaba basado en eso. ¿Por qué en lugar de echarle la culpa a pobres sojero no le echan la culpa a aquellos a los cuales le sirvieron el programa en bandeja durante 10 años para ahorrar dólares? Invertieron poco, entonces. ¿Por qué no le echan la culpa a que sustituyó pocas importaciones? Porque invirtió poco, ¿no? ¿Por qué se odio contra el campo? Te completo el tema. Esta idea, digamos, que es curioso de por qué no se termina de entender. Digamos, el otro día el jefe de gabinete se quejaba porque los argentinos que compraban dólares no los volcaban al circuito productivo. Pero el tipo tiene una tara, digamos, como para terminar de entender o como para terminar de preguntarse a sí mismo por qué no está ocurriendo eso. Porque hasta que poner los recursos en el circuito productivo no sea lo que le conviene individualmente a la gente, no va a ocurrir. Obviamente. El tipo tiene que encontrar, digamos, la picardía de que lo que él quiere que pase sea lo que le convenga a la gente. ¿Por qué no entienden eso? Bueno, vos lo dijiste recién, son taras. Son taras. Porque, digamos, ¿qué es lo que hace que vos y yo pensemos? Que la gente haga lo que quiera con su dinero. Claro. Y el Estado que le brinde un marco de confianza para que te lo invierta acá. Y mientras el tipo está haciendo lo que quiere con su dinero, genera un bien residual a todos. La concepción de esta gente es no. Yo le controlo los precios. Claro. Si puede viajar afuera. Si no puede comprar dólares o si puede comprar dólares. ¿Cuántos euros? ¿En qué tiene que producir? Son taras. Claro, y el tipo dice no, no voy a ser productivo. Claro, por eso. Bueno, lo que pasa es que es una tara en realidad que es contra la libertad en definitiva. Esta gente le ha hecho creer a gran parte de la sociedad que la libertad genera crisis. Una de las grandes perversiones de la década perdida, más que década ganada, es que la libertad genera crisis. Entonces el gobierno se te mete en todo. Cuando lo único que tendría que hacer el gobierno es recaudar impuestos razonables, no esta salvajada de impuestos que se cobran acá, y devolverle obsesivamente a la gente los impuestos que recauda con bienes públicos. Que no te maten por la calle. Claro. Tener calle para no romper el auto, tener ruta para no matarte, puertos para sacar la mercadería, las calles no mugrientas, una educación pública razonable, trenes para transportar la calle. Trenes para que la gente no se muera. En lugar de eso, acá los impuestos, la clase política lo considera propio. Entonces viene el amiguismo, el clientelismo, la corruptela. ¿Me entendés? Está roto el contrato social entre para qué está la política, para qué están los impuestos y cuál es el rol del sector privado. Eso se ha roto en Argentina. No sé cuánto me queda, pero ya estamos terminando. Te hago una última. El segundo, o sea, el primer trimestre se considera, bueno, terminado, y el segundo es el que apuesta con el asunto de la liquidación de la soja. A partir de ahí, ¿ves un segundo semestre cambiario complicado? Sí. 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 Mientras no haya cambios profundos, acá vamos a tener etapas más calientes que otras, pero la tendencia va a ser al deterioro. Por eso insisto en el plano orgánico de ajuste fiscal, monetario y liberación del cepo, porque si no, con cerruchos vamos a seguir yendo para atrás. José Luis, bueno, como siempre, clarísimo, un placer tenerte acá en nuestro living. Hemos conversado con José Luis Espert.